Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Saludos amigos y bienvenidos a Diálogo Abierto. Hoy nos acompaña el editor venezolano Asdrúbal Hernández para hablarnos acerca de un nuevo proyecto para la publicación de libros en español. Asdrúbal nos informará sobre la iniciativa que procura rescatar la tradición de la lectura y proveer oportunidad a nuevos autores en castellano. Además como de costumbre tenemos nuestro segmento que pasa en nuestra comunidad donde se enterará de todo lo que ocurre a su alrededor. No se mueva de donde está que comenzamos con una nueva edición de Diálogo Abierto. Bienvenidos de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Su participación es muy importante. Si tiene preguntas o comentarios envíenos un correo electrónico a diálogoabierto.org o escríbanos a nuestras páginas de Facebook o Twitter que aparecen en pantalla. Pasando a que pasa en nuestra comunidad continúa la celebración del 100 aniversario del Bronx con un festival recreativo para toda la familia. El evento llamado Boogie on the Boulevard se realizará los domingos 10 y 17 de agosto de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Museo de Arte del Bronx, calle 165 y Grand Concourse. La entrada es gratis. Para más información visite www.bronxmuseum.org. Por otro lado, continúa el mes de la salsa con el concierto De Vuelta al Barrio a cargo de Willy Colón. El legendario salsero se presentará en Lehman Center for the Arts el sábado 16 de agosto a las 8 de la noche. Para más información y boletería llamen al 718-960-8833 o visiten el portal LehmanCenter.org. Colón interpretará a sus grandes éxitos incluyendo Cheche Colé, Calle Luna, Calle Sol y El Gran Barón. Y para terminar, el Centro Paradocumentales del Bronx está ofreciendo dos becas para participar en un taller de producción y dirección de cine con el cineasta Nick Cuested. Los interesados deben enviar una solicitud a través del portal www.bronxdoc.org. Cuested ha estado nominado al Oscar y es propietario de los estudios de cine y televisión Goldcrest en Manhattan. Vamos a una breve pausa y regresamos con nuestro invitado. Encuentra el bosque más cercano en descubreelbosque.org. El bosque, más cerca de lo que crees. Hola, soy Jeff Fox, de 107.5 WBLS. Y cuando salgo de la radio, comprobaré a mi hombre, el Dr. Bob Leed. Está abierto en BronxNet. Nunca lo pierdo. ¡Mira aquí! ¡Mira tu mami! Quizás le moleste tanta luz. Quizás está aburrido. Quizás no puede escucharnos. Quizás necesita más estímulo. Quizás está pasando por una etapa. Evadir la mirada es una de las primeras señales de autismo. Conoce las demás señales hoy. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Encuentra el bosque más cercano en descubreelbosque.org. El bosque, más cerca de lo que crees. Bienvenidos de regreso a Diálogo Abierto. ¿Será cierto que la lectura es cosa del pasado? ¿Desaparecerán los libros ante la nueva tecnología? ¿Y qué hay de la escasez de libros en español? Para hablarnos de estos temas y un nuevo proyecto para la publicación de libros en castellano, damos la bienvenida al editor y empresario Asdrúbal Hernández. Bienvenido, Asdrúbal. Hola, Javier. Buenas tardes. Gracias por recibirme aquí. Buenas tardes. Definitivo. Es un placer que estés con nosotros. Es un tema súper interesante. Cuéntanos, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, Sudakia es una casa editorial cuyo objetivo es ofrecer libros en español de autores latinoamericanos. Estamos creando una colección en donde entrarán españoles también pero nuestra idea es poder ofrecer la riqueza literaria que hay en Latinoamérica y que para acá no llega por múltiples razones. ¿Cuándo iniciaron este esfuerzo? Esto comenzó a finales del 2011. Y consiste de una casa editora que publica... ¿Cómo seleccionan estos autores? Bueno, recibimos manuscritos o nos contactan o nosotros los contactamos también a través de agentes o a través directamente con ellos. Revisamos manuscritos y los libros que consideramos que tienen un valor literario, calidad, que son entretenidos, que son unos buenos libros, en todo sentido de lo que representas, sobre todo en su calidad, los publicamos. El proyecto se llama Sudakia. ¿Qué significa Sudakia? Sudakia es un juego irónico, así como lo es el logo también. No sé si te fijaste, es un cóndor. El logo es un cóndor, sí, un cóndor color rojo. Sí, te cuento. Esto... Sudakia, bueno, surge un poco de la idea del Sudaka, ¿no? Del significado español de Sudaka. Era un término utilizado para describir a alguien de la América del Sur. Sí. Pero era un término despectivo. Despectivo, exactamente. Entonces ahí es donde está la ironía del asunto. Porque nosotros esto... Sudakia, cuando tú lo buscas directamente, significa la tierra de los Sudakas. De donde vienen los Sudakas. Y bueno, nosotros lo que estamos ofreciendo es literatura latinoamericana. Literatura Sudaka. ¿Qué te motivó a ti a crear este esfuerzo? ¿Qué pasó? Mira, yo comencé todo esto con mi esposa María Angélica. Ella y yo somos los dos afamados. O sea, leemos muchísimo. Nos fascina la leer. Constantemente cargamos un libro. Y bueno, yo me vine a hacer un posgrado aquí en Nueva York. Nos vinimos juntos. Ella también estaba haciendo unos estudios. Y nos frustraba mucho ir a las librerías y no conseguir libros que sabíamos que nos recomendaban. Pues que nos recomendaban amigos en Venezuela o libros de autores emergentes, latinoamericanos. O gente que no tiene tanto, que no es tan conocida o que no, sobre todo, no representa grandes ventas. Entonces, las editoriales no los publican. O sea, lo que las grandes editoriales publican son libros que tengan ventas altas. O sea, surgió de que tú y tu esposa no encontraban dónde conseguir libros en lenguaje español acá en Nueva York. Correcto. No conseguíamos los libros que nos interesaban. Y dijimos, ¿cómo es posible que no existan estos libros? ¿Cómo es posible? Estoy seguro que, o sea, así como habían algunos libros, por ejemplo, uno que está en nuestro catálogo que se llama Blue Level, etiqueta azul, de Eduardo Sánchez Rugele. Ese libro fue publicado originalmente en el 2002 en Venezuela. Todo el mundo hablaba de ese libro. Todo se agotó la edición, sacaron otra edición, se agotó la edición. Esto, y nosotros decíamos, ¿cómo es posible que no podemos conseguir Blue Level aquí si es un libro que se vende? O sea, veo que están haciendo mucho énfasis en literatura, que es bestseller en la América hispana, más no ha hecho ese crossover, como llaman a la comunidad hispana estadounidense. Pero no hay bestseller, a juro. O sea, en el caso de Sánchez Rugele, el libro es un libro que llega en un momento, un momento que toca mucho al país. Y que además se gana un premio. Y el libro, o sea, es una aventura, es muy bueno. Es la típica historia, bueno, la misma historia de la odisea, es un viaje. La historia de un viaje. Y cuando nosotros nos encontramos ante esa situación, dijimos, estamos seguros que a los argentinos les pasa lo mismo, que a los peruanos les pasa lo mismo, que a los colombianos les pasa lo mismo, que a los mexicanos, que a los hondureños les pasa lo mismo, que ellos escuchan de su familia y sus amigos en sus tierras, que el libro de fulano, el libro del otro, y resulta que esos libros, la única forma de traerlos, es que vayan a sus países de origen y los compren, o que se los pidan a alguien que se los traiga. Es la única forma de conseguir esos libros. Entonces dije, oye, ¿por qué no? También los consigues por importadores, pero claro, tienes que pagar 60 dólares, 80 dólares por un libro. ¿Y qué le dijo la gente cuando ustedes tuvieron esta idea? Le dijeron, ustedes están totalmente locos. Correcto. Eso fue lo que nos dijeron. Porque ¿quién se envuelve en un negocio de publicación en esta supuesta era moderna? Sí. ¿Cómo ustedes desafiaron eso? Sí, bueno, pero ahí hay, o sea, la publicación impresa y también tenemos el formato e-book. Nuestros libros se venden en librerías físicas y en internet. Inclusive en nuestra página puedes comprar ambos formatos. ¿Ese portal cuál es? Sudakia.net. Sudakia.net. Me imagino que ya pronto lo estarán viendo en pantalla. ¿Cuántos autores tienen en el catálogo ya? Ya, he perdido la cuenta. Son libros publicados, creo que son 36 hasta la fecha. ¿Todos de autores distintos? No, hay dos autores que tienen dos libros. Y ahorita viene de otro autor que ya publicamos un libro de él en el 2012, ahorita viene otro libro de él. ¿Cuáles son algunos de los géneros que cubren en el catálogo? Bueno, te puedo explicar lo siguiente. Nosotros contamos con tres, en este momento contamos con tres colecciones. La primera colección es la colección Sudakia. En esa colección son puros libros de ficción, de autores emergentes, gente que tiene cierto nivel, cierto reconocimiento en Latinoamérica, en el mundo literario o en sus países de origen. Esto, y son libros de ficción, es decir, son libros de cuentos o libros de novelas. Después tenemos la segunda colección, que es la colección Énfasis. En esta colección, lo único que une a los libros de esta colección es que los libros son de no ficción. Es una terminología, una división muy norteamericana, porque nosotros en Latinoamérica no lo vivimos así, pero de alguna forma hay que adaptarse también a la realidad de acá. Entonces, estos libros de no ficción, aquí tienes libros de parenting, tienes crónicas periodísticas, tienes historias fabuladas, tienes memorias, hasta un libro de espiritualidad. La tercera colección, bueno, esta colección se llama la colección Énfasis, no sé si lo había mencionado, y la tercera colección se llama El Gato Simarrón, y es una colección de poesía. El Gato Simarrón. Sí. Con esta nota, amigos, vamos a una pausa. Si tiene preguntas o comentarios del tema de hoy, contáctenos a través de nuestra página de Facebook o Twitter. Queremos escuchar de usted. Vamos a otra breve pausa. Ya regresamos. Cepilla, cepilla muy bien. Cepillate. Y muy lindo se verán. Cepilla, cepillate muy bien. Ahora tus papás, esto es lo que tú harás. Dale tu cepillo y así te ayudan. Cepillate. Casi terminas ya. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora escupe. Mantén sanos tus dientes. Cepillate cada día con la ayuda de un adulto. Los niños pueden pasar 50 minutos jugando con un pulpo. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Ellos tienen tiempo. Tampoco. 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 Hola, familia. Vamos a ver qué hace Ana. ¿Qué hacen? ¿Tú qué haces? Ven, vamos a bailar. Ay, no. ¡Dóndele! La música es para bailar. Desafía a tus hijos a encontrar nuevas y divertidas formas de ser activos. ¿Qué puedes hacer? Vamos, vamos. Así. Así. Para abajo, para abajo. Busca en internet WeCan para más ideas sobre cómo mantener sana a tu familia. Hoy traje nuevas frutas y verduras para el juego de adivinar de los torres. Estamos listos. ¿Agan chofa? Correcto. Desafía a tus hijos a comer más sano. Y ahora les toca a ustedes. Busca WeCan para ideas de cómo mantenerse sanos. Llegar a casa a salvo está a solo un clic de distancia. Y escoger el asiento adecuado para la edad y tamaño de su pequeño lo llevará por el camino de los viajes seguros. ¿Cómo puedo agradecerte a ti? Visite safercar.gov. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos dialogando con Asdrubal Hernández de Sudakia Editores. Asdrubal, los libros, ¿cómo los distribuyen? En esta época en que vemos que el circuito de librerías físicas ha mermado, incluso las dos principales librerías en Nueva York, Lectorum, Macondo, ya no existen. Y se podría decir que la librería Barco de Papel en Queens es la única librería hispana que queda. Bueno, está la Casa Azul en Harlem, pero hispana sí, de puro libro en español, definitivamente Barco de Papel. Que es en Elmhurst, en el vecindario de Elmhurst. Sí, en Jackson Heights. ¿Cómo se las han ingeniado ustedes para entonces conseguir sistemas de distribución alterna? Mira, fíjate, una de las cuestiones que nosotros nos planteamos, bueno, nuestros libros se venden en internet, como te comentaba, en nuestra página web y en Amazon. Y hay una página de la página de Books Marketplace de Suburbano, también los tiene, aunque ellos son más, hace Florida. Los vendemos en línea. Y se puede obtener formato impreso y digital. Sí. El digital, además, también lo puedes comprar a través de barsandnobles.com y el iTunes Store de Apple. Con respecto a la distribución de las librerías, para nosotros había un tema, o sea, hay ciertos temas que nosotros no queríamos como enfrentarnos. Uno de ellos es la impresión de tirajes de libros que repartes a librerías y que te devuelven después los libros que no se venden y que ya te pagaron y tienes que devolverles el dinero. Entonces, nosotros dijimos, no vamos a enfrentarnos a las devoluciones, vamos más bien a nosotros a crear nuestra red de distribución. Y en ese sentido, por ejemplo, nuestros libros no se consiguen, por ejemplo, en un barsandnobles. Hemos ido más bien acercándonos a librerías independientes que tienen un público importante de lectores en español y que tienen una sección importante en español. Y hemos hablado con ellos y hemos empezado a distribuir a través de ellos. ¿Se podría decir entonces que los métodos de distribución electrónica y por nicho con socios independientes es la nueva dinámica de las editoriales, el nuevo siglo? No, no lo sé de las otras. Así trabajamos nosotros. El sistema aquí de las grandes distribuidoras y todo esto, mira, para eso necesitas tener un capital importante. Todo el mundo sigue especulando, Asdrubal, que con la tecnología, el Facebook, el Twitter, las noticias online, los libros van a desaparecer, que ya no van a haber periódicos dentro de 15, 20 años siquiera. ¿Qué tú piensas de eso? Mira, eso... ¿Tú crees que es cierto? Yo te voy a decir, te voy a responder como un profesor nos estuvo explicando en la universidad, esto, la lectura digital es tan solo otro medio para distribuir el mismo contenido. ¿Cómo el consumidor desea consumir ese contenido? Depende de su gusto. Yo pienso que va a existir un balance en ambos. Hay mucha gente que le parece mucho más cómodo tener un e-reader. Metes 1200 libros y los cargas a cualquier lado, casi que llevas tu biblioteca a mano y puedes ir leyendo, puedes ir subrayando, puedes ir revisando en el diccionario. Pero hay otros que prefieren el papel. No hay nada como el papel, como rayar el libro, esto... Doblar la paginita a la esquina cuando... Sí, doblar, sí, exacto, para marcar, tomar notas, o sea, entonces yo pienso que el libro como tal no va a desaparecer. Entonces es histerismo. Este producto es un producto que lleva más de 500 años existiendo. La forma más directa de conservar el contenido es impreso. Es el único método en que tú, a través del tiempo, puedes seguir leyendo lo que se leía hace 200, 300 años. ¿Por qué? Porque digamos que tú tienes un e-reader y resulta que se descargó o se le dañó la batería dentro de 80 años. ¿Cómo lees los libros? ¿Cómo lees esos libros? Entonces, por lo menos para unas bibliotecas públicas y bibliotecas universitarias, los libros impresos deben seguir existiendo. ¿Cuál es la importancia de iniciativas como Sudáquia ayudar a preservar la tradición de la cultura en la lengua de Cervantes? O sea, ¿por qué? Bueno, el crecimiento... Hay un tema interesante que es el crecimiento de los hispanos en los Estados Unidos. Y hay un cambio, o siento un cambio con respecto al approach o al acercamiento al idioma español con respecto a 20 o 30 años atrás. Un inmigrante hace 20 o 30 años venía, aprendía inglés, le enseñaba a sus hijos inglés, hablaban ellos inglés en casa y el español quedó en su país de origen. Hoy en día, hablar español es básicamente un valor agregado que carga a esa persona. Entonces, hablar el español más bien es promocionado no solo por los padres, sino inclusive por la educación pública, que hay colegios bilingües, el gobierno federal está haciendo intentos de acercarse, traduciendo muchas cosas a español. Entonces, claro, en ese sentido el español está cambiando. O sea, el español en los Estados Unidos está cambiando. La sensación, a pesar de que siempre el idioma principal aquí sea inglés, va a llegar a un punto en que el español es un segundo idioma. Y como le decía esto, como le decía una profesora, María Angélica, justamente en unas clases que ella estuvo, les decía, porque ella estaba en un curso para tomar unos exámenes de inglés, y entonces la profesora dice, bueno, le dice a la clase, después que ustedes aprendan inglés, tienen que aprender español, porque esa es la mejor forma en que los van a tratar y van a conseguir el mejor servicio en toda la ciudad, hablando español. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con Sudáquia? Tenemos uno de nuestros lemas es, nada como leer en tu idioma. Otro lema es, vive tus raíces. Buscamos a que la gente redescubra el idioma, se aprenda, porque con tantos dialectos además, en el mismo lugar, se degenera la lengua. Y nosotros a través de la lectura, la lectura, lo que está escrito no se puede degenerar. ¿Cómo impacta la identidad hispana el tener un proyecto como Sudáquia? ¿O preservar aún más la lectura como un vehículo para preservar la identidad hispana? Sobre todo de las nuevas generaciones que nacieron y se criaron acá. Bueno, también sí. Y una de las cuestiones es que Sudáquia busca un poco remostrar lo que es el hispano, o esa identidad del hispano. Hay un estereotipo de que los hispanos son todos ilegales, son todas personas de bajos recursos, de bajo nivel de educación, inclusive hasta que son una misma raza. Y resulta que el hispano es un latinoamericano, es tan variado como raza, religiones pueden existir en el mundo. Entonces, lo que nosotros buscamos, como te decía, mostrar nuestra literatura, es mostrar y decir, nosotros no somos, porque hay mucha gente que llegó legal a este país, hay mucha gente que tiene altos cargos y ha logrado grandes cosas por los mismos Estados Unidos, y son gente educada. Son gente, entonces la lectura forma parte de ese mostrar. Mira, no, o sea, al hispano le interesa leer otras cosas. Le interesa leer The Parenting en español. Le interesa leer crónicas periodísticas de sus países en español. O cuentos, o novelas, o poesía, o historias. Por ejemplo, observando acá el católogo de ustedes, veo que todo es muy variado. Novelas, incluso tienes acá, nadie nos enseñó a ser padres de César Landaeta, que es una guía para padres. Correcto. O sea, que también la lectura es algo divertido. Usualmente mucha gente en algunas comunidades, o en nuestras comunidades, asocia la lectura con tareas del colegio, y le pesa leer algo que no se le ha asignado. Pero aquí vemos lectura que es útil y práctica. Sí, y te digo dos cosas. Ya te hablo de este libro, pero antes te quiero señalar un punto. En el mundo de los anglosajones, entiéndase Estados Unidos, Inglaterra, o Reino Unido, Alemania, la lectura forma parte de lo que es el entretenimiento. Entonces, la gente lo ve como algo que puede hacer para entretenerse, que compite contra la televisión, contra el cine, contra la radio, contra los videojuegos. Todos forman contra los conciertos de música. Todos forman parte de la misma industria. Entonces, es percibido como algo divertido para hacer. Y la gente lee mucho, porque le gusta leer, porque ha desarrollado el acercamiento a eso. En Latinoamérica, en Hispanoamérica, la lectura está asociada a cultura. Entonces, automáticamente, el hecho de que forme parte de la cultura, tú piensas, ah, bueno, como yo no sé mucho, entonces yo no leo. Y eso es mentira, porque resulta que tú puedes leer y descubrir, e irte culturizando, e ir aprendiendo. Y además, lo más importante es que la lectura es entretenida. Gracias, Drugal, por acompañarnos. Lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo por hoy. Tienes que definitivamente volver al programa y tenemos que continuar el tema. Amigos, por favor, chequen Sudakia.net. Lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que si no vio algún segmento de este espacio o desea recomendarlo a otros, visite www.bronxnet.org para horarios de retransmisión o ver el programa en cualquier momento y lugar a través del Internet. Que pasen una linda semana. Recuerden, gente, a leer. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces.